bienvenidos a un nuevo vídeo hoy nos dirigimos al puerto salvador allende el sol está que arde bueno tenemos dos opciones la 112 la 109 o la ruta 6 en este en esta oportunidad me iré en la que venga primero ahí está la parada de buses estamos como a menos de 10 minutos del puerto salvador allende estas son las paradas de buses aquí se para la 112 la 109 y allá en la esquina las 6 la ruta 6 entonces vamos a ver cuál viene primero para ver qué atractivos encontramos en el puerto salvador allende son exactamente las 2 y 40 de la tarde estamos aquí frente a casa pelas a cahualinka buenos por 22 córdoba con 50 centavos estaremos abordando el bus la 112 que nos llevará hasta nuestro destino el salvador allende aquí viene el bus la 112 bueno bueno nos encontramos ya en el sector con permiso con permiso en el sector del puente sal bueno en el sector de el salvador allende bueno tenía rato de no venir por este sector ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que distraerse sanamente, ¿verdad? Hay gente que si no anda 5 mil dólares en la bolsa Si no toman licor, si no andan tomando Ellos dicen que es aburrido, ¿no? Yo pienso que, bueno, cada quien se divierte como quiere Este es el antiguo Cine González, ahí en la esquina Están las campanas de la iglesia Tenemos a este lado el Palacio de la Cultura Nacional Perdón, Palacio Nacional Este es, viene la carretera norte Managua, linda Managua Bueno, hasta con ascensor Bueno, pero como soy hincho, no uso el ascensor Instituto Nicaragüense de la Cultura Aquí estamos en la ciudad de Managua, Nicaragua La capital El sol está en su apoyo Tenemos la venta de... Aquí está la gente vendiendo sus... Esta es Managua, Nicaragua Bienvenidos a Managua Bienvenidos a Managua Esto está diferente Tenía años de no venir por estos rumbos Está muy bonito Managua, Nicaragua, señores Parece la bodeguita cubana Miren que bonito ahí Está la gente tirándose sus cervezas Aquí tenemos la Catedral de Managua La antigua Que soportó el terremoto de 1972 Allá habían unas tortugas Al lagarto, dijo alguien por ahí Muy bonito, verdad Allá tenemos la Casa de los Pueblos Vamos a ver en aquel sector que hay Estamos comenzando el recorrido Muy bonito, muy acogedor Recuerdo que aquí hacían unas vigilias Poderosas Donde se movía el Espíritu de Dios En todo su esplendor Acá la Catedral de Managua El Palacio Nacional El Palacio Nacional Aquí vienen chicos y grandes Viejitos y de todo No hay desentendios Yo lo voy al temporizado Muy bonito Muy, muy bonito Aquí para los que están chavalones Bueno, ya nosotros estamos pasaditos Trae a su novia aquí A su chamaca A romancear un rato A prometerle el cielo Y la luna Y después Jale Ah, que cuando uno está enamorado Solo pendejadas Dice Que sos mi reina Que sos mi diosa Que sos mi princesa Que sos la única Que por vos me he dado Me pego un balazo Bla, 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 bla Puro cuenta Este es el Nicaragua A su Rubén Darío En 1933 En honor a Rubén Darío Muy bonito Muy bonito Voy a pasar por Gringo ¿Cómo llamarse eso? No voy a querer comer Porque solo andar 20, 20 Córdoba Andar Palma Dacia No, no, es mentira Aquí está el sol En su apogeo Si quieren tomar Una foto En estos caballos Ahí está el teatro Rubén Darío Hola, qué tiradora Bueno, seguimos Con nuestro recorrido Ahora nos dirigimos Al puerto Salvador Allende Allá está Allá está El ejército El ejército De Nicaragua Exhibiendo Su armamento Ahí tenemos Un tiangue Creo que le llaman eso Le venden comida Típica Que si Hamburguesas Pupusas Tajadas Con queso Etcétera Etcétera Ahí tenemos El teatro Rubén Darío Entonces Seguimos Con nuestro recorrido Estamos En el puerto Salvador Allende Ahí tenemos El teatro Rubén Darío Seguimos Ahí está El puerto Salvador Allende Vamos a ver Qué de nuevo Hay Dicen que La entrada Se paga Cinco Córdobas Bueno Vamos a ver Me voy a ir Por aquí Suscríbanse Al canal No sean Mala onda Denle like Compartan Los videos Aquellas personas Que tienen Más de Veinte años Diez años Estar fuera Del país Y no Han Venido Pueden ver Cómo ha cambiado Managua Allá se paga ¿Verdad? Managua Nicaragua Un centro Un lugar Recreativo Una zona Turística De la capital Managua Aquí usted Puede venir A disfrutar Con su familia Esta es una réplica De la hacienda San Jacinto El sol Está riquísimo Este sol Está Que Ahí está El Lago De Managua Lago Solotlán Después Venimos Por aquí Vamos A ver El lago Ya se siente Ese aroma Esa brisa Yo me pregunto Si Si Managua No 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 la hubiese La vieja Managua No la hubiese Destruido El terremoto El terremoto Si Somoza No hubiera No hubiese Contaminado El lago O lo que estaban A cargo Del gobierno En esa época Creo que Managua Fuera la mejor Capital De Centroamérica Bueno Hablando En su estructura Aquí está Mire El lago De Managua Nicaragua De Centroamérica De Centroamérica